Estas navidades han comenzado con buen pie para Antonio David Flores, tras este año tan difícil para el malagueño en el que su trabajo y su estabilidad se terminó con la llegada del documental de Rocío Carrasco, le han llegado buenas noticias. Tras dos meses, al fin ha llegado a los 100.000 suscriptores en su canal de YouTube, una cifra que no deja de sorprendernos cuando lo único que ha hecho en su canal de YouTube es demostrar su despecho por su despido de Mediaset, el nuevo alter ego del malagueño, con ese primer vídeo que publicó prometía contenido totalmente diferente al que nos encontramos en la actualidad, iba a hablar sobre él, sobre su vida, sus hobbies y sobre lo que le estuviera sucediendo en la actualidad, pero descubrimos que su afición favorita era destapar los trapos sucios de la fábrica de la tele. Un tema con un objetivo claro, alimentar a la marea azul y buscar audiencia rápida para empezar a obtener ingreso, de esta manera los medios, y Mediaset, continuarían hablando de él y así podría realizar más contenido. Un tema que le ha dado más de 4,7 millones de visualizaciones en dos meses pero con el que le ha costado fidelizar a la audiencia, y es los espectadores parece que eran reacios a suscribirse a su canal, será su forma de contar las cosas lo que ha hecho que tarde tanto en llegar a los 100.000.